El Hospital San Vicente Fundación dentro de su misión siempre ha apuntado a la atención de los pacientes que requieren cuidados de alta complejidad. El paciente cardiovascular y todo lo que se deriva de la atención de esta patología es uno de estos y más aún en la población infantil. Un número importante de niños nacen con cardiopatías que requieren ser intervenidas quirúrgicamente y estar en un seguimiento por especialidades de cardiología como cardiología clínica, cirugía cardiovascular. En la ciudad de Medellín para el 2017 sólo una institución brindaba atención en problemas cardioinfantiles a la población infantil. Por eso como institución vimos la necesidad de crear un programa que brindara atención a la población infantil con problemas cardiovasculares, buscando garantizarles una mejor calidad de vida y una atención oportuna, un acceso oportuno a las instituciones de salud. En el 2017 iniciamos con las primeras cirugías, unas cirugías de baja complejidad gracias a nuestro equipo capacitado, pero definitivamente los resultados de San Vicente Fundación y de la unidad infantil y la posibilidad de atender a un número importante de niños que requieren atención y que por algún motivo no pueden acceder a ella no sería posible si no contamos con la bondad y la solidaridad de muchos de nuestros benefactores. Uno de nuestros más importantes benefactores es la Fundación Santiago Corazón. En el 2018 inicia la construcción de la unidad en el quinto piso de nuestro hospital infantil y termina en el 2019. Se crea una unidad completa que brindará atención integral con ocho camas de cuidado intensivo y ocho camas de cuidados especiales, además de un quirófano y toda la unidad completamente dotada con todos los equipos y alta tecnología para brindar la atención a los niños con problemas cardiovasculares. Bueno, en el ámbito de la cooperación y las donaciones podemos afirmar que Santiago Corazón es inequívoco. Tiene una visión 360 de lo que se requiere y de cómo acompañar a estos pequeños que sufren cardiopatías. Hoy con orgullo contamos con una unidad, con una capacidad amplia para atender a estos niños que llegan al hospital y con una responsabilidad completa de Santiago Corazón para que con nosotros pues sea posible responder a esta necesidad. Este es un reconocimiento a ese trabajo coordinado de Santiago Corazón con otros distintos cooperantes y donantes pues para poder atender y acompañar y cuidar a estos niños que sufren de cardiopatías. Un poco se va salvando cada corazón día a día. Gracias a esa solidaridad de la Fundación Santiago Corazón y a nuestro equipo clínico y de profesionales del Hospital San Vicente desde el 2017 a hoy 2022 llevamos 364 niños operados de corazón con unos muy buenos resultados comparables incluso con estándares internacionales en desenlaces y complicaciones. Se inició con cirugías de baja complejidad hasta lograr una curva de aprendizaje que hoy nos permite atender pacientes de alta complejidad RASH 5 y 6 de complejidad. Además contamos con toda una unidad de cuidados intensivos, las 16 camas operando para la atención de estos pacientes y un quirófano que cada vez estamos avanzando más hasta llegar incluso a tecnología de circulación de membrana extracorpórea para poder atender de una forma integral a nuestros niños. Hoy doy las gracias con el alma a la Fundación Santiago Corazón. Definitivamente sin su solidaridad, sin su compromiso con la comunidad, este sueño de atender a esta población que tenía tantas dificultades para acceder a los servicios de salud no habría sido posible. Muchas gracias. Hospital Infantil San Vicente Fundación.